¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! No está nada mal Llavesitas, perfecto Dos corazones Atentos, atentos a si veis minerales ¿Vale? Que según me habéis comentado Hay varios Hay esmeralda Esmeraldas, diamantes, creo Oro Algo más ¿Vale? Hay unos cuantos más Y no solo carbón El de cuatro Ahí voy a llevármelo porque no me cuesta Llevármelo ¡Uf! El de cuatro me pone serdete, eh El de cuatro me pone serdete Vamos a entrar aquí a ver si sale ¡Uh! Mira, buenísimo Buenísimo, súper worth it No sé cómo funciona la crafting table Si escalará con suerte ¿Vale? Increíblemente buena La tienda de nivel cinco Creo que es esta, ¿no? ¡Uf! Tenemos Eh ¿Llave? Moneda, moneda ¡Eh! Le salen unos brillitos verdes El compás Por siete monedas Me gusta mucho, eh Espérate, vamos a No le doy a la máquina, ¿no? Vale, no le doy Me gusta mucho el compás Porque me gusta tener cierta Cierta información Crafting table Crafting table Vale, esto por supuesto No me lo va a llevar ¡Ay! Momento, chicos Vale, las bombas salen por el trinket Espérate, ¿se escucha? ¿Estoy grabando? Vale Vamos a romper esto ¡Qué maravilla, ¿no? Como me estoy hinchando Me cago en negro ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Antorcha! Neutraliza a los spawners ¿What? ¿Se refiere a los enemigos Que hacen aparecer otros? ¿Como los saquitos de arañas? Voy a llevarme esto, eh Me gusta mucho tener información del mapa Y... Vamos a meter un redroll Yo creo, eh ¡Uf! El mapa azul me pone cerdo, eh A mí todo me pone cerdo El mapa azul me lo quiero llevar Me encanta tener información del mapa Es una cosa que... De verdad ¡Eh! ¡Mineral! ¡Azul! Eso es... Eh... Zafiros No, coño ¿Cómo se llama el mineral ese de Minecraft, tío? ¿Qué es eso? No, turquesas tampoco Turquesas ¿No son esmeraldas? No, las esmeraldas son verdes A ver ¡Lápizlazuli! Encantamiento ¿Qué hace esto? ¿Qué hace el lápizlazuli? ¡Ay! No sé qué hace Lo vamos a averiguar ahora mismo Eh... Binding of Steve Lápizlazuli Dios, no sé escribir, coño Lápizlazuli ¡Eh! Steven Universe Wiki ¿What? Steven Universe Eh... ¿Cómo lo puedo mirar, chicos? Ah, The Binding of Isaac Steve Perdón The Binding of Steve Lápizlazuli Es objeto pasivo Enchantment Incrementa Las probabilidades De la mesa de encantamiento De re... Re... Reemplazar Es que no sé hablar Incrementa las probabilidades De la mesa de encantamiento No, no, no Que las slot machines ¿Vale? Se reemplacen por mesas de encantamiento De un 10% Y puedes destaquearlas Cada... Cada lápizlazuli Lo aumenta hasta un... Pues un 100, supongo ¿Y qué es la enchanting table? Es un nuevo objeto añadido En Binding of Steve Se reemplaza por... O sea... Reemplaza las slot machines Bueno, ya... Cuando la encontremos Lo miraremos ¡Ey! ¡Qué guapo! Hay una wiki De Binding of Steve ¡Qué guapo, tío! Cómo se lo curra a la comunidad Cómo se lo curra a la comunidad Mira, lo ralentiza Elabura esta Ralentiza todo Es como el sensor, ¿no? O sea... O sea... El lápizlazuli Tiene una probabilidad De que las slot machines Que me imagino que son las máquinas Estas en las que... Las tragaperras Sean reemplazadas Por mesas de encantamiento Vale Ya lo he dicho bien, ¿no? ¿Habéis visto Lo que ha pasado? Los spawners O sea... Los portales Los neutraliza Y se los convierte en oro Me flipa Me flipa La antorcha esta, ¿eh? Vale Te voy a ponerme aquí Para la miniatura Vale O aquí mejor Vale Me siento un poco El gilipollas Vale Mapa azul Voy a meterle Otro rero Aquí El cupón Tío El cupón Vendría muy bien Hay que volver atrás, ¿eh? Para la sala Super secreta Neutraliza Los spawners O sea... Posiblemente neutralice Todos los enemigos Que generan otros enemigos Como el portal Y seguramente Seguramente Los sacos de araña También Puede ser Puede ser, ¿eh? Puede ser Gracias Vale Vamos a volver atrás Estamos en el primer piso, ¿eh? Estamos en el primer piso Todavía Y luego me decís Que voy rápido No sé qué Verdad Voy rápido Pero bueno No quiero el D4, ¿eh? Ya no lo quiero Ufff Qué maravilla, bebé Qué maravilla, bebé Eh Eh También puede soltar una troll bomb El trinquete este Me entero Quiero ver una cosa Un momento Exit game Un momento, ¿vale? Mods No tengo activado esto Bueno No tengo las better super secret No las voy a activar ahora Pues quizá me crashee la partida ¿Sabes? Al tener que generar Un piso nuevo O lo que sea Pero claro Me acabo de dar cuenta No tengo las super secret runes Me gustan muchísimo Porque las super secret runes Del juego base Me parecen una auténtica mierda Como una catedral No merece la pena Ni buscarlas A veces, ¿eh? Coño He pegado a él Soy imbécil Fantastique Monos Ah, coño El cupón Gerier Es gilipollas Bueno No pasa nada Que el cupón es para Para los pactos Está bien Cerdo Ay, que asco De verdad Rackman Encima ese ataque Es bastante X, ¿eh? Si hay dos arañas invocadas No invoca más ¿Os dais cuenta? O sea Rackman te invoca Un máximo De dos enemigos Bueno No está mal Voy a buscar el cupón Que no quiero el de cuatro No quiero el de cuatro Me gustan Me gustan los objetos que tengo No quiero perder Lapizla, Azuli Ni nada de eso Porque me gustaría ver Me gustaría ver Como es la mesa Encantamiento Mírame la cara Vámonos Va, está bien Segundo piso Apenas, ¿eh? Llevamos ¿Cuánto? Diez minutos Maldición del ciego Va, tengo que poner esto aquí ¿Eh? Espérate ¿Curse of the blind? ¿Y puedo ver lo que hay allí? Aquí está fallando algo, ¿no? Aquí está fallando algo, ¿eh? Algo está fallando aquí No hay minerales Qué pena Qué pena ¿Qué está fallando, gente? No creo que sea cosa de la vela, ¿no? Ah, no Espérate Que no tengo la maldición ¿Por qué no la tengo? ¿La vela te la quita? Buena, Gerier Buenísima, bro La vela, perdón La antorcha La única explicación que tengo Es que la antorcha te anule El curso de blind Es la única explicación que tengo ahora mismo, ¿eh? Me he escuchado dinero por ahí, ¿eh? Porque No sé Me pareció leer Curse of the blind Al entrar al piso, ¿eh? O estoy loco Puede que esté loco también No te digo yo que no Por cierto He publicado una foto nueva Mierda En Instagram Full random en el comentario Pero si vais a Instagram Me seguís Y le dais like A la foto Pues os lo agradeceré En el cocoro, ¿vale? Full random en el comentario Pero oye Seguidme en Instagram, chicos Y en Twitter Y en Twitch Y en OnlyFans Y suscribíos Que me hace feliz Y si yo soy feliz Tú eres feliz Lo que no me hace feliz Es ese 13 de TierDelay No me hace feliz eso No me gusta, ¿eh? Por favor, dame O sea, dame la percha O... Yo voy a decir Number One Pero Number One No me gusta, tío Sad Onion Me vendría bien Sad Onion Por favor El pacto Bueno, el pacto No sale en un salas El tesoro, creo Cofre Ah, el trinket Puede provocar Que aparezcan troll bombs También El mapa ¿Paso no revelaba también La habitación súper secreta? ¡Eh! La lágrima de Krip Diplopia Double 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 Espera, déjalo ahí No, espérate Llévatelo Porque ahora viene pacto Y podemos coger pacto del diablo Gratis Con Diplopia Madre mía La velocidad Ataque, chico A uno por día Ataco A uno por día Uno por día ¿Qué es esto? Tears down Me cago en tus muertos Espérate No me haces Especial ilusión Un corazón eterno Vale El Loki modificado Este tira bombas ¡Eh! Bola 8 Joker Soul Sand Vale, espérate un momento ¡Pum! Me llevo todo esto gratis Feed their souls Alimenta sus almas Me ha quitado velocidad de movimiento No sé qué hace el Soul Sand ¿Vale? Y esto me lo va a llevar Porque bueno Porque es gratis Ahora vamos a por nuestro cupón A ver, ¿qué hace Soul Sand? Soul Sand Soul Sand Objeto pasivo Te da un escalado Pero una pequeña probabilidad De disparar lágrimas Que ralentizan Grand Scaled Vale Ah, enemigos que mueran Mientras están ralentizados Tienen probabilidad De soltarte en medio corazón De... De alma Me puedo poner aquí Una bomba Uff Eh, quieto Bebé Vale, muy buena Sackhead Uff Mira la cara Vámonos Perfecto Voy a tirar Joker Ahora mismo Maldición del laberinto Vámonos Oh, que mierda ¿Qué es eso? 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 Miquelium Bueno, Micellium Now it's Burselium ¿Qué? Micellium Me ha dado 5 de daño A ver, ¿qué es? Mircelium Os lo digo, ¿vale? Mircelium Mircelium Aquí Te añade 30 ¿Cómo? Te da 30 Entre El daño más 1 De daño Cuando estás maldito When cursed Cuando estás maldito ¿Maldito de qué? When cursed No entiendo ¿Y esto qué es? Nether ward Más habitaciones Por pociones ¿Qué? Eh, chiquitín Chiquitín No, amnesia no Le sube la polla A la amnesia ¿Qué está pasando? ¿Por qué no funcionan Las maldiciones? Oh Lo de medio corazón De alma Igual está OP ¿Qué significa estar maldito? Dame esto, bebé Gracias Realmente No sé qué significa When cursed Hostia Va a ser un spam De medio corazón De alma, ¿no? Neutraliza Los spawners Me van a soltar Un montón de corazones ¿Eh? Los enemigos Eh, swiftness 2 Más 40 velocidad Por un minuto y medio Y aparece el buff abajo Qué guapo Eh, ¿quién me ha dado? No lo vi, no lo vi Perdón Eh, otra poti Leaping 2 Volar por 1.30 Qué guapo Ah, esto es lo que nos da El objeto ese Que salgan más pociones Porque desde que lo he cogido Me salen más pociones Leaping, volar Otra vez Ay, Minecraft Qué alegrías nos das Ahí va Guau, guau Esta habitación Un poco P, ¿no? Mira dónde apareció El cofre Medio corazón Espérate Medio corazón más Vale, perdón No vine a coger El de antes Total Está muy roto El objeto este Del pacto Te dan Muchísimas Muchísimos Medios corazón Guau Veinte veces Tu daño, ¿no? Me la voy a tomar Me la voy a tomar Ah, que tienes que tirarla Ah, dije Me la tomo y voy al boss Pero no Vale Genial Bobo Demasiada vida Creo que deberían bajarle un poquito El... El raid A ese objeto, ¿eh? Soy inmortal ya Mira, mira Mira, mira, mira Y creo que se me ha afectado Por la suerte también, ¿eh? Little Loki Qué barbaridad Un poco broken, ¿no? Diría yo Venas varicosas Bueno No soy fan de venas varicosas Pero mejor que nada Grande Herier, coño Uh, la llave de mamá Hay que cogerla siempre La Biblia No, no ¿Para qué? Nah, tío Es que puedo tanquear Todo el daño que quiera Soy inmortal Eh, poción de regeneración Qué guapo Ojo Me gusta esto Nah, voy a armar esto Me gusta la bola cristal Porque te revela el mapa Me flipa Te revela el mapa Y te tiene probabilidad De darte cartas De darte corazones azules Pero bueno Corazones azules no me hacen falta Y la información del mapa Teniendo blue map Y teniendo compás Pues Me la sudo un poquito también Pues mira El objeto que cogimos El... Del pacto Nos daba 30 de daño Dividido Entre tu daño actual Más uno O sea, creo que me lo ha dividido Entre cinco, ¿no? O sea, 30 entre cinco Cuidado Me da como 6 de daño, ¿no? Más o menos Lo que no sé si es escalativo O sea, si es un escalado Escalativo Si el beneficio que te da Se va acumulando Cuanto más daño consigas Me acuerdo que Big Horn Este boss Cuando salió Tenía un escudo Como... Como Hash Y era un sinsentido Era un sinsentido Te tocaba De los primeros... En los primeros pisos Y querías cortarte las venas Gracias Un poquito de velocidad Aquí no hay nada Porque ya entramos Un poquito de velocidad Aquí va muy lento Coño Por favor Curse of the Known Desapareció No entiendo por qué No tengo activado Lo del Curse Disabler Que yo sepa, ¿no? El que yo sepa Nunca tengo activado Yo sé, mod El Curse Disabler Por Dios, por Dios, por Dios Por Dios No paro de recoger cosas Oye, ¿y el tesoro? ¿En esta sala? ¿En este piso? No hay ¿Os dais cuenta que no hay sala El tesoro en el mapa? ¿O me lo está apareciendo a mí? Que no hay Mamma mía Mamma mía Here we go again Mamma Por favor I cannot resist you Mamma mía Na 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 Que buena es esa canción, ¿eh? He ganado, he ganado Amnesia, grande Bote de píldoras ¡Qué mierda! Bueno, es el zoop Voy directo al boss Bueno, a la tienda, ¿no? Porque no hay sala Del tesoro Un momento Estoy un poco rayado, ¿eh? Oh, gracias Hey, perla de ender Simétrica ¿Cómo? Symmetric teleportation Pero primero nos vamos a llevar carvateri Y con carvateri hacemos ¡Pam! Coño, qué susto Me cago en Dios Qué guapo, ¿no? ¿Qué guapo, tío? ¿Por qué no hay sala del tesoro aquí? ¿Qué está pasando? Me da tan igual que me peguen Es que mira cuánta vida hay en el suelo Mira, me dejo pegar Para que salga el ataque ese Súper tocho Bueno, igual un erfeito Este objeto no estaría mal Igual un erfeito Este ítem Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Cómo se multiplica todo No para, no para, no para Esto, estar broken Oh, me va a ganar Gish, ¿no? Qué asco Porque tengo menos probabilidad de ángeles ¿Cuál es la razón? Au Toma A lo kamikaze No deberías haber hecho eso No debiste haber hecho eso Y pumpkin Momento, vamos a ver qué hace cada cosa Herobrine Herobrine's head Sometimes Rerolls Pickups And sometimes Don't send Vale Algunas veces Rerolle a pickups O hace 100 de daño A un enemigo al azar ¿Cómo? Dice Hace medio corazón de daño Cada 10 segundos Y el jugador No ha estado en una habitación Durante 2 minutos ¿Cómo? ¿Cómo? Y la calabaza Añade tamaño Enemigos cercanos Tienen miedo Los endermans Se conviertan en neutrales ¿Hay endermen? ¿Hay endermans? No he entendido muy bien Lo de la cabeza, eh ¿Qué ha pasado? ¡Ay, mierda! Me he puesto nervioso Porque he escuchado ¿Por qué tengo tan poco daño? ¿Por qué tengo tan poco daño? Eh, me han bajado el daño No sé por qué Me han bajado muchísimo El daño Ah Tengo miedo, eh ¿Dónde estoy yendo, por cierto? ¡Pum! 100 de daño Por aquí no es ¿Qué estoy haciendo? Me he puesto muy nervioso Ahora, eh Vale, lo he matado No hay objetos de pedestal Eso todavía I cannot resist you ¿Puedo ir por arriba? ¡Lapiz Lazuli! Vale, pero tengo esto Para cogerlo La mesa de encantamiento No me ha salido todavía, eh Voy a ir así tanqueando, eh Mira, mira, mira Con las venas varicosas ¿Sabes? Es que no muero No muero, no muero Es imposible Qué fumada, tío Va, el Zodiac no está mal tampoco Pero no sé por qué Perdió daño, tío No sé por qué he perdido damajes No sé por qué he perdido damajes Ey, tenía batería negra Redstone torch Qué miedo, coño Ah, me he equivocado de objeto Transcendence Uh, qué bueno Uh, whoopie Me quita todos los corazones rojos Esto, eh Qué mata No me queda dinero, ¿no? Uh, forget me now Nah Me da pereza ¿Esto qué hacía? Las lágrimas pueden convertir a los enemigos en oro Ojo de Dios Ojo de grit Uh, la marca La quiero Uh, el chupete La quiero Quiero el chupete y la marca, eh Quiero ambas cosas Bueno, basta, ¿no? Espera Voy a llamar primero el chupete Tier delay Y quiero también lo otro Me he dejado algún... Algún saquito, ¿verdad? De dinero por ahí Quiero la marca también Mira, dinerito Con los corazones de alma Es que me da igual, tío Pero sigo sin entender Por qué He perdido Tanta... Tanto daño, tío ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ah Hostias Vale, creo que la cara esa va a empezar a hacerme daño, ¿no? Ah, no Vale Uno cincuenta y dos de daño Me da por... ¡No! ¡Se ha muerto! ¡Tío! Va a llegar esto Se ha muerto Lo quería usar, tío Tenía que darle el... Le daba el breakfast Y me daba, creo que, polvo de redstone Y que no sé lo que era Oye, me da algo de miedo El sonido ese Mira los corazones Qué fumada esto Eh, he tirado la poti roja esa Qué poco daño, ¿no? El caldero no sé qué hace Sí, no sé saber qué hace el caldero Voy a ir hacia abajo esta vez Chicos Hostias, el reloj Objetos de Guppy Uh, la bombilla me gusta un montón, ¿eh? Regeneración No sé qué Volar No sé cuánto ¿Esto qué hace? Splash potion La verdad Qué fumada, tío Qué guapo todo lo que tenemos Qué sinergia más guapa tenemos Qué guapos están los de Minecraft, ¿eh? Vale Vámonos Hemos recuperado bastante tier delay Bueno, tenemos bastante tier delay Tenemos la corona negra Que está genial Con el corazón que nos queda Y siete daño Que bueno, siete daño no está tan mal No sé por qué perdimos daño Si lo sabéis, decidme en los comentarios Pero bueno, siete daño no está tan mal, ¿no? Así que se nota ya que me falta daño, ¿eh? Quiero ir a la Black Rune a ver si hay Endermans Health up Bueno, te sobras energía No quiero ninguno de los dos, gracias He tirado eso mal Duality Un poco tarde, Duality Un poco mierda, todo Pero bueno Voy a cogerlo igualmente Porque es gratis Y nos vamos Porque la caja de mudanza Ah, vale, por la bombilla, es verdad Eh, hemos cogido algún libro No, no Vale, pues me da igual ese libro Vámonos Por cierto, creo que minerales ¿Será que solo puedes conseguir uno? No sé por qué me quitan las maldiciones Pero bueno ¿Será que solo puedes conseguir un mineral en cada run? Porque por ejemplo En la run de ayer Nos salía carbón Todo el rato, ¿vale? Creo que tres carbones en total conseguimos Y en esta llevo dos lápiz lazules Lengua de Judas Uroboros Me da igual No No me interesa en nada Quiero llegar al boss Es increíble el objeto este, eh Mira cuánta vida ¿Cuánta vida se ha generado en total? ¿Cuántos corazones de alma en total han salido, tío? Es que seguro que escala con la suerte Quizás no debería escalar con suerte Eh, eso está lleno de lágrimas, ¿no? Vamos a mirar a ver qué hace Eh, ¿cómo era? Eh, Cauldron ¿No? Cauldron Hace aparecer un familiar que sigue a Isaac Y bloquea lágrimas Cuando bloquea lágrimas Parcialmente se va llenando de agua Eh, después de recibir cuatro impactos Eh, libera todo lo acumulado En una... Un charco de agua De creep azul Ah, vale Vaya putísima basura Ahí está Entonces, eso hace daño, ¿no? Sí, es como si fuese el limón party Pero azul Es limón party, pero azul Bueno Hay objetos mejores, la verdad Ahora vuelvo a tener once de daño No entiendo ¿Veis? Ahora vuelvo a tener once de daño Au 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 ¿En serio? ¿No hay pacto? Qué pena Eh, pa' abajo Vámonos, chicos Ahora tengo diez Muy random, tío Está muy guapa la antorcha Me gusta muchísimo Au Au Jeje Contrarrestado, puto Al final cupón no vale para nada Au 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 Es que me da tan igual recibir daño, tío Bueno Bueno, mira No es malo el caldero Te pones detrás Y no puede hacerte nada Hasta luego Voy bastante OP, ¿eh? Realmente Voy muy OP A ver A ver si aquí hay algo interesante El yunque Ah, esto me lo explicasteis Que era Un meme de Minecraft, ¿no? El tirar un yunque sobre la cabeza de la gente O algo así No sé Eh, redstone No sé si me llevo esto Pierdo la corona roja, ¿eh? Beware of Seth Blink Da igual Me lo voy a llevar No sé qué hace esto A ver qué hace, chicos Vamos a mirarlo Redstone Redstone Esto hace Hace spamear goop ¿Qué es goop? Bajo las lágrimas que hagan daño a los enemigos a tu alrededor Ah, no, en el suelo, perdón Bueno, espérate, espérate, espérate No, no, no Blé, no Esto está broken, ¿no? Putterfish Ah, el putterfish Este me tocó ayer Lo que no sé es por qué Porque no tiene icono Esto lo que hace es que cuando lo tocas Bueno, cuando un enemigo lo toca Eh ¿Qué quieres tú? ¿Qué pides? La calabaza a cambio de la estampita Me la ha matado Me la ha matado Eh... ¿Qué estaba diciendo? Ah, que cuando un enemigo lo toca Le aplica, creo que veneno O efectos de estado O algo así, ¿vale? Como el G-Book ese El G-B-Book Ahora tengo 6 de daño No comprendo Vale Mira Recuperamos la corona roja Nice Es que la corona roja O la corona del príncipe oscuro Solo funciona con un corazón ¿Vale? Con uno Si tienes menos de uno No funciona Es para acá No me gusta este enemigo, tío Tic Ha sonado el tic de daño del Minecraft Me ha encantado El tic clásico, ¿sabes? Chicos, quiero acabar la rumpa y quiero ir a comer Super tarde Son las 2 de la tarde 2 y 10 Bueno, super tarde tampoco Pero tengo hambre, coño Ay, morite, puto Morite Morite, concha de tu madre Por cierto, que mucha gente me pregunta ¿De dónde soy? Porque como digo cosas Que si de Latinoamérica Que si de España Gente Yo soy venezolano Soy venezolano, marico Yo nací en Venezuela, ¿vale? Pero llevo 20 años en España Así que a veces digo cosas de meme Porque la gente que me ve es en muchos países Y se me pega Y pues me hace gracia decir, boludo Coche tu madre Wea, culiao Me hace mucha gracia decirlo, tío No sé Muy gracioso Son palabras muy graciosas Son palabras tremendamente graciosas para mí Pero es que mucha gente me lo pregunta ¿De dónde eres? Y porque tengo un acento raro Tengo un acento exótico Uh, minecart Brum ¿Esto qué es? Uh, me ha dado un montón de velocidad Qué guapo está el mod, eh Lo que quiero ver es el verdadero El verdadero true boss, eh Ese que dicen De final boss, perdón Eh, ya lo averiguaré Y lo buscaremos, eh ¿Qué pasa, bebé? Ahí, me pica Me da igual, tío Me da igual Es que te voy a tanquear Tira el caldero Como bloquea Escúchame El caldero no es moco de pavo, eh Está bastante guapo Ojo No te creo Hostia Los FPS a la mierda Dios, los FPS Quítame los polvos morados Esos, loco Que me están destruyendo Me están destruyendo Nada No puedo jugar con esos polvos morados Me va a crashear Me va a crashear Ah, el polvo morado es Fuego, ¿no? Nada, pero No puedo, no puedo, no puedo Va muy lento Va muy lento Va muy, muy, muy lento Chicos No puedo ¿Y por qué dos dragonas? ¿Por qué salen dos dragonas En lugar de una, tío? No puedo pasar por ahí Me voy a morir Nada, si me muero Me piro, eh Ya lo intentaremos ¡Qué guapo! No, pero no me lo tires encima Dios, cuánta vida tiene ¿Hola? Hombre, tampoco es que No voy muy fedeado tampoco Como para hacerme este boss fácilmente ¿Sabes? Estoy atrapado aquí, eh Estoy atrapado, estoy atrapado No vengas, no vengas Va muy lento Va muy lento El fuego morado ese No, el fuego morado ese Me destruye los FPS Y eso que no tengo ningún mod gráfico, eh No tengo ningún mod gráfico Salvo, bueno, el HUD Y ya está Pero los FPS esos Se me van a la cuea No lo voy a intentar más Porque no puedo ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Qué guapo el dragón, tío! ¡Qué chulo! ¿Ves? Yo quiero más mods así Quiero mods así Que tengan objetos súper guapos Que tengan nuevos enemigos Personajes bastante curiosos Que tengan voces Me encanta este mod Me encanta En fin, espero que a vosotros también Y nos vemos Chaito